¿Qué es la historia de la narrativa visual? Desde tiempos prehistóricos, los seres humanos se han servido de las imágenes para comunicarse. La historia de la narrativa visual nace en las cavernas y viaja a través del tiempo por los jeroglíficos del Antiguo Egipto, los manuscritos religiosos y paredes de las iglesias de la Edad Media, los libros de notas y diarios de campo renacentistas, los libros ilustrados, las novelas gráficas, la publicidad y el graffiti, hasta llegar a nuestros días. En la actualidad, el lenguaje visual se ha hecho omnipresente en nuestro día a día y utiliza como soporte comunicativo todo tipo de formatos, la caja de cereales, el periódico, la camiseta que vestimos, los iconos de nuestro móvil. La combinación entre imagen y texto articula nuestra experiencia cotidiana y alimenta nuestro sentido dominante, la vista. Podemos decir que nos relacionamos por medio de imágenes que archivamos en nuestra memoria y muchas veces nos permiten, a modo de anclas, comprender nuestro entorno y dar sentido a situaciones presentes. Bienvenido y bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 1 del curso Visual Thinking que organiza el INTEF. Mi nombre es Garbine Larralde y soy la autora de este curso, en el que a lo largo de las próximas 5 unidades, exploraremos el campo del pensamiento visual. Empezaremos esta primera unidad haciendo un poco de historia para descubrir dónde se halla el origen del Visual Thinking, conocer algunos autores que han hablado sobre la herramienta, averiguar para qué se ha utilizado en el mundo empresarial y terminar reflexionando sobre su aplicación en el entorno escolar. Al mismo tiempo, no descuidaremos la práctica y te animaremos a ir construyendo tus primeras imágenes en clave Visual Thinking. Con este curso de Visual Thinking desarrollarás tus capacidades perceptivas y analíticas y lograrás organizar tu mente de manera más efectiva. Las habilidades y destrezas que trabajarás en el curso van encaminadas principalmente a la mejora de tu labor docente, buscando la unión entre el contexto real y el escolar, facilitando una herramienta totalmente práctica para tu día a día en la escuela. A lo largo de este tiempo utilizaremos las herramientas sociales para comunicarnos y compartir aprendizajes, por lo que sería interesante que participaras activamente en al menos una red social. Prepárate para experimentar las posibilidades de la imagen y aprender en este entorno amigable que te ofrece el curso de Visual Thinking del INTEF. Nos vemos en el siguiente vídeo.